Soy la pregunta del millón, siempre la interrogación No respondas que sí, porque sí ¿Y qué, qué podrías tú decir si yo no te voy a oír? No me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí Jamás ya me vas a conocer Niño y hombre puedo ser No me uses y apartes de ti Y di cómo alguien aprendió Lo que nadie le enseñó No me entienden, no estoy aquí Y yo solo quiero ser real Y sentir el mundo igual Que los otros Seguir siempre así Porque yo tendría que cambiar Nadie más lo va a intentar Y no entienden Si eres mi amigo mejor Que sabrán del mal y el bien Yo no soy lo que ven Todo el mundo durmiendo Y yo sigo soñando porque Sus palabras susurran Sus palabras susurran mentiras que nunca querré Y yo solo quiero ser real Y sentir el mundo igual Que los otros Por ellos por ellos Por ellos por mí Porque yo tendría que cambiar Nadie más lo va a intentar Estoy solo Y sigo aquí Y sigo aquí Solo yo Estoy aquí Sigo 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 aquí